Pero ahora vamos a entrar ya en materia en este espacio que también conduce fenomenalmente a diario nuestro compañero Paul Carcabilla y vamos a ir con el primero de nuestros invitados Carlos Mena Baraso, buenas tardes Carlos, gracias por ponerte al teléfono Hola, buenas tardes Entrenas esta tarde supongo, ¿no Carlos? Sí, entrenamos esta tarde, sí Carlos, ¿desde cuándo juegas al fútbol y cuántos años con ficha de profesional? Pues al fútbol juego desde toda la vida y desde que pasé de juveniles pues estoy jugando tanto en segunda vez que pude jugar en la Peñasport y en Alfaro como cuando jugué en tercera división en Cintro y Nigo y ahora en Tudela ¿Esos son los equipos por los que has pasado hasta recabar en el Tudela, no Carlos? Sí, anteriormente en juveniles estuve en Osasuna, pero después de juveniles fui a la Peña ¿Dónde sueles jugar? ¿En qué demarcación? Pues habitualmente en el extremo derecho ¿Y qué opinas de eso que tienes un guante por bota? ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, eso son comentarios que dice la gente, pero bueno Trato de, en mi labor, hacerla bien y también sacar las faltas a los jornales e intentar ponerlos bien ¿Entrenas además, quiero decir que practicas los lanzamientos independientemente de los entrenamientos del bloque, del equipo o intentar superarte en ese tipo de lanzamientos o sencillamente que tienes un don adquirido ya que te viene marca de la casa y uno nace con eso, Carlos? Hombre, son cosas que también se entrenan Al margen del grupo no, al margen del grupo no hacemos nada, sino que sí que ensayamos jugadas de balón parado, entonces como me toca a mí sacar, pues sí que ahí practico ¿De quién recibes consejos? Supongo que tu referente más próximo y más cercano lo tienes en casa, no sé si está junto a ti, incluso en este momento ahora, ¿no? Sí, consejos, pues los consejos son buenos de todos, también recibes consejos de compañeros, pero bueno, habitualmente sí, consejos de mi padre y de la gente que está cerca de mí ¿Sabes algo de las viejas glorias que te precedieron en el fútbol del Alaves? ¿Sabes algo de Serafín Muñoz, de los Galaría, incluido Chupete o de López, un central con unas cualidades impresionantes que por cierto no cuajó en tu vela, Marcial, el malogrado Marcial ¿Conoces algo de la historia de los que te precedieron, Carlos? Sí, hombre, el Alaves es el equipo de mi pueblo y la verdad a todos los que has comentado, a muchos los conozco y habitualmente hablo con ellos y a otros, como has dicho Marcial, pues no he llegado a conocerlo, pero ya he oído hablar de él ¿Sabes que iba para figura, no? Sí, 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 aquí en el pueblo sí que se comenta eso, que era muy buen jugador y que tuvo mala suerte con el accidente de tráfico Sí, bueno, un pelín de sobrepeso al final, pero que se lo hubieran corregido los místers de la época, pero en fin Carlos, ¿te molesta no jugar los 90 minutos? Hombre, pues molestar, bueno, sí que molesta, o sea, molesta Siempre quieres jugar todo, pero hay que entender que hay gente en la plantilla también que piensa como tú y que solo pueden jugar 11 y estás 22 en la plantilla Muy bien, te veo muy diplomático, pero por otra parte lo entiendo y lo asumo Yo también en su día jugué al fútbol y todos pasamos por ese trance pecando un poco de vanidosos y de egocéntricos Nos creemos que somos los mejores hasta que viene un entrenador que te pone en tu sitio y hay que aceptarlo, hay que asumirlo Entrando en el tema del partido contra el AOID, nuestro comentarista José Ignacio Pérez Mondragón escribió en una página web Excesivo premio para el Tudelano, ¿lo valoras tú también así? ¿Lo ves tú también así, Carlos? Bueno, fue un partido un poco raro porque la verdad es que salimos muy bien Salió el equipo muy concentrado, dominando la posesión totalmente E incluso tuvimos una ocasión que el portero dio se pegó buena parada Y poco a poco, bueno, son partidos complicados Lizarra creo que perdió allí Y son equipos que contra equipos de su mismo nivel, pues bueno, sí que tienen bastantes carencias Pero contra equipos de la parte alta se motivan, ellos están bien ordenados atrás En el campo, bueno, no es que estuviesen muy mal, pero tampoco nos permitía igual hacer el fútbol que estamos habituados Y la verdad es que se nos complicó Y encerrados salían muy rápido a la contra Sí que tuvieron un par de ocasiones claras para marcar Pero bueno, también, oye, algún día también tenemos que tener un pelín de suerte Y la verdad es que al final, tanto por las paradas de nuestro portero de Zapa Y la suerte que tuvimos en el descuento de, bueno, suerte También es porque los dejamos, estaba el equipo de ellos encerrado Entonces, un tiro que rebotó se lo metieron por la puerta Muy bien, luego te pediré una opinión del próximo encuentro Que será contra el cirbonero ¿Tienes la percepción, Carlos, de que lo que está ocurriendo en la tercera es un calco O algo parecido a lo que ocurre en la primera división? Hay dos equipos disparadísimos en la tabla clasificatoria Con una cantidad de puntos que asustan Y en la tercera, en el grupo, al menos en el grupo decimoquinto Ocurre, no ves que ocurra algo parecido Que el quinto, que es la agrupación deportiva San Juan Está a 15 puntos o a 20 Dependiendo de la tabla, de los que estáis en la pomada, en el grupo de cabeza Hombre, pues sí que los cuatro de arriba Sí que nos hemos desmarcado desde hace bastantes partidos ya de los demás Pero bueno, también cabe decir que Cualquier equipo está visto que puede pinchar en cualquier campo El aluvión que va último clasificado Le sacó un empate e incluso pudo ganar a la peña que va primero Entonces que sí que hay una diferencia abismal de puntos entre los cuatro primeros a los demás Pero que los partidos hay que jugarlos Y la verdad es que te ponen en complicaciones Luego hablaremos con Quique García Contreras Si tenemos suerte, ya que has mencionado al aluvión Al guardameta, al veterano guardameta del aluvión Que fíjate tú en qué situación está Yo creo que es de los que más goles ha encajado Pero ahí está, apechando con orgullo semana tras semana Que es el portero titular de un equipo del aluvión Que no está en este momento pasando por sus mejores rachas Oye, y del hecho de que El Izarra, por ejemplo, lleve 90 goles Que solamente creo que es superado por algún club de primera división Y vosotros con 24 seáis los menos golerados ¿Eso cómo lo valoras también, Carlos? Bueno, pues son datos para valorar Ellos sí que sabemos que los partidos cuando ganan suelen meter bastantes goles Nosotros la verdad es que también hemos metido bastantes Lo que pasa es que ellos últimamente están El otro día en Peralta metieron 0-6 Y otro día también creo que en Chantre ha ganado un 0-5 O sea, yo creo que es un equipo que arriba tiene bastante dinamita Y nosotros sabemos que somos un equipo que nos hace en muy pocas ocasiones Y por eso llevamos tan pocos goles Supongo que tú serás uno de los que conozca también los puntos débiles de Zaparain Y de Asín, de todos tus colegas Pero aquí no los vamos a desvelar, Carlos No te voy a poner en ese aprieto Pero yo ya voy a ir finalizando independientemente de que Rafael Martín te hará alguna pregunta El próximo domingo contra el Cirbonero ¿Qué pasará en tu opinión, Carlos? Pues qué pasará Yo espero que ese partido lo saquemos adelante Y que sigamos confiando en que Oye, sabemos que es muy difícil Que dan pocas jornadas Pero que los de arriba pinchen Y que tengamos opciones hasta el final ¿Crees que estarás en el once titular? Pues no sé decir Yo siempre confío Pronóstico, y caso de que se marquen goles ¿Quiénes van a ser los autores, Carlos? Yo propongo que vamos a quedar 2-0 Y los goles Jordi y Esparza Jordi y Esparza Que por lo menos a Jordi la falta le hacen Para culminar su objetivo de ser el pichichi de la Liga Carlos, por mi parte la última pregunta ya Cuando cuelgues las botas Dios quiera que sea tarde Siempre te quedará el alesbes, ¿no? Supongo Sí, la verdad es que Más que colgar las botas Siempre he pensado Y siempre me ha gustado La idea de que cuando Los últimos años los haga en mi pueblo La verdad es que Me hacía ilusión No he jugado nunca He jugado de Sí que he jugado de crío Pero bueno, no Desde que me fui en Caletes No he jugado en el alesbes Y es que la tierra tira, ¿no, Carlos? Sí, sí Aparte de la tierra Los amigos Es donde vivo Y te hace ilusión Muy bien, gracias por mi parte Esto es todo, Rafael Es todo tuyo La batería de preguntas Que no sea muy larga Porque ya sabes que tenemos Un programa muy apretado hoy Por favor Muy buenas tardes, Carlos Hola, buenas tardes ¿Qué tal está tu padre, hijo mío? Bien, bien, está bien Está tan fuerte como siempre, ¿no? Sí Pues nada, el reto es sencillo Me vas a decir ¿Con cuántos puntos terminó el año pasado el Tudelano? En primer puesto ¿Con cuántos puntos? Sí Ni idea No sé Diría 89 Estás arrimado Son 90, tío 90 90 90 puntos Yo creo que la técnica La táctica que utiliza Paulo es esta, ¿no? Eso se lo damos por válido, ¿no? Sí, sí La aproximación hay que darse la por válida Adelante, adelante, Rafael Sí Y la segunda Ya que vienes de un pueblo de tantos jugadores de tanta categoría Que no están en primera ¿Me vas a decir los tres últimos jugadores de Primera División que han salido en Tudela? Los tres últimos jugadores Pues ¿A cuándo hay que remontarse, Rafael? Bueno Bueno, ya son bastante veteranos, ¿eh? Kurt Zayt puede ser uno Sí, Ismael uno Ismael Zayt Y los Bueno, los demás no caigo Pues tienes a José Mari A José Mari Claro Ah, yo creo que lo daba por hecho, casi eso ya Sí, sí, sí Lo daba por hecho, pero claro Yo pensaba que había anteriormente algo Y después tienes a Merino Aquel central tan elegante que estuvo en el Bueno, pero Tantos años en el Santander Perdona, los dos hermanos incluso, ¿no? Sí, sí, pero Porque el mayor también llegó a jugar en el Aleti de Bilbao Sí, sí El mayor Merino, o sea que Sí, sí Bueno, que en tu opinión le damos también cierto mérito Un punto y medio le damos, Rafael Sí, nos quedamos nosotros con medio Le damos Bueno, bueno Bueno, alguna pregunta más para hacerle, Rafael Bueno, eh ¿Qué piensa hacer contra su ex-equipo? Porque hay Juega tu hermano, ¿no? Sí, sí Y Royo, el hermano de Royo también También, también Que los entrenadores se los piensen Y os saquen los dos hermanos contra los dos hermanos Que va a ser bonito, ¿no? Sí, sería bastante bonito, sí Exactamente Pues nada, un abrazo Y que haga mucha suerte Y como bien dices A ver si sintiéndolo mucho Pinche alguno de arriba Y que a vosotros salgan las cosas Como esperamos que os salgan Pues muchas gracias Yo me atreví a decir Igual tengo que pagar caramiosadía Al final de la temporada, Carlos Que tengo una corazonada Aunque ya sabes Que en el fútbol la mitad es corazonada Y la mitad, lógicamente Es sentido práctico Y bueno, hacer bien las cosas De que este año Os espera la categoría Con las puertas abiertas Pues esperemos que sea así Nosotros es nuestra intención Y nuestro objetivo Muy bien, muchísimas gracias Carlos Mena Por haber estado en nuestra sintonía Te deseo el mayor de los éxitos Hasta una próxima ocasión Muchas gracias Rafael, ¿qué te ha parecido nuestro personaje? Sí Al que conoces en persona Exactamente Cosa que yo ya sabes que no A su padre por supuesto que más Su padre y madre Tengo bastante relación Échate cuenta Que como gorro Todos campos De por aquí Por la Ribera En cuanto vamos alguna vez A Villafranca Pues allá estoy Con el hijo Serafín Concretamente Con Mena Padre Y siempre alguien Y es un gusto Hablar con ellos Digamos que Villafranca Es un poco de fútbol Y como tal Da gusto ir allí Vídeos Vídeos Vídeos